Muchas gracias, señora presidenta, desde el escaño de mi amable portavoz. Saludamos y aplaudimos la moción, consecuencia de interpelación de su señoría, en la que no puedo evitar decir que resuena su excelente interpelación de la semana pasada y en la que lamento que esta vez el afán transaccionador no haya tenido el éxito que pienso que merecía. Sostenemos que saldremos de esta crisis mejor si salimos más digitales, más sostenibles y, sobre todo, más industriales y que cualquier euro invertido en industria, particularmente el invertido en mantener el capital humano, industrial, permea y genera retorno. Bueno, es tan obvio que no se recuperará ni la producción ni la facturación por ensalmo que el horizonte 31 del 12 no es en absoluto aventurado y veremos qué sectores puedan necesitar más. Particularmente saludamos el cuarto punto, que insta a crear una mesa específica para el sector de automoción, entre gobierno y comunidades autónomas, para tener en cuenta e invertir sobre todo la cadena de valor, para, añadiría, hacer las cosas mejor y no hacerlas como siempre. Y ya puestos, echar el resto y evitar que Nissan se vaya. Gracias.